Es una moto muy bonita y encima transmite una potencia macho que flipas Estamos en la casa de Honda para retirar mi nuevo caballito Una nueva adquisición es la Honda CRF300L Acompáñame, me siento muy nervioso Bueno Milla, ¿qué estamos esperando? Vamos a por la moto, vamos a entrar Pasa conmigo Estamos en España, en la provincia de La Rioja, en la ciudad de Logroño Y estamos en la concesionaria del Vique De esta moto estoy enamorado desde el 2014 Y recién en el 2023 se me ha cumplido el sueño Estoy muy contento Vengan a ver lo hermoso que es esta Honda Un diseño espectacular Este es el llavero que me da la concesionaria Muy bonito Guay, brutal La moto me encanta Muy bonito Ese color le pega Parece una moto de pura sangre Me voy a montar Vení, vení Sash Mirá, llego de puntita Mirá, Sash, el grosor de esto Se ve que está bien reforzado Milla, ¿qué te parece el caño escape? Está hermoso Las ruedas son como negro brillante Y los rayos son cromados Muy bonito ¿Cómo salen las patitas, eh? Mirá, ¿qué te parece el color? El color me parece espectacular La tenemos en este color Y también la tenemos en gris ¿Con cuál te quedaría? Las dos me gustan Pero este yo creo que es la mejor opción La mejor, la mejor Este radiador refrigerado por agua ¿Qué uso le darías? Y me metería un poco en el barro Para ensuciarme un poco Tenemos el Honda aquí, aquí Y por aquí también El frontal, Sash La posición de la conducción es muy cómoda Hay que probarla Sash, ¿podemos ver los kilómetros que tiene? Sí, por supuesto Pasen por aquí Tiene cero Está flama Sí Ven, te voy a mostrar la llave Tengo una gana de salir a rodar con la moto Tenemos un botón El cual desactiva el ABS Es para entrar al campo Es sexy Su velocidad máxima es de 140 km por hora Y el consumo promedio es de 3,5 litros o 4 Depende de la forma de conducción que tengas La capacidad es de 7,8 Unos 27 caballos Y 6 marchas ¿Qué te gusta de la moto? Bueno, son muchas cosas Pero lo primero, el color Todo, la verdad Todo, todo Le tengo que hacer mil kilómetros No ir a una velocidad muy alta Lo básico Para hacer el ablande El rodaje Las pinzas traseras son de Nissin Muy buena marca de freno Y también las pinzas delanteras son firmadas por Nissin Pero es muy bonito el disco también Por aquí se infla la rueda La pachita de cabra Con esta palanca pasamos los cambios Pero si nos caemos Se retrae Igual que el apoyapies Y para ver nosotros Tenemos la luz delantera Y para que nos vean Luz trasera Tiene la opción de dejar el casco A ver si tenemos gasolina Aquí van las herramientas Esta moto combina El rojo, el blanco El azul y el negro Aquí también nos indica Lo que es el punto muerto La N El ABS Que ahora antes de arrancar Nos indica que está desactivado Una vez que arranquemos Si andemos 5 o 10 metros Hace el chequeo Los sensores de ABS Y se activa Se borra ya la luz Entonces eso ya significa Que estaba funcionando Y una pregunta ¿A los cuántos kilómetros Tendría que volver? ¿Tres meses o mil kilómetros? Muy bien Un regalo Muy bonito Y una próxima vez Y una pedazo Me ha vendido la moto Ekaich, muy majo, un comerciante que recomiendo y la verdad me sentí muy cómodo en la concesionaria, la venta fue espectacular, la verdad volvería a repetir. Ya la sacamos de la casita, vamos a darle el arranque, a ver como suena, no tiene nada de kilómetro, nada nada, cero cero, este es el botón para arrancarla, madre de dios, adrenalina, es una moto rabiosa. El motor ya lo tengo calentito, listo para rodar y ahora me voy a poner el casco, los guantes y la braga y arrancamos. ¡Suscríbete al canal! Una moto muy cómoda y me transmite bastante potencia, le he hecho unos 70 kilómetros y la verdad la moto me encantó, funciona en todos los terrenos, la verdad me quedo con ella, fue mi mejor inversión. Dale, 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 metete al barro y digo, es que es muy nueva, me da pena. Bueno, llegamos al final, si te gustó este video, suscríbete al canal, dejame tu comentario y decime que te pareció esta hermosa moto. Nos vemos en el próximo video. ¡Picante, muy picante!